Esta invaluable empresa que es esta comunidad, muchos otros fundadores ya no están con nosotros, pero son nuestros pioneros, a pesar de las dudas y incertidumbres de las épocas anteriores, lo que vamos a hacer adelante es este proyecto que se convirtió en una floreciente en Rica Vereda. La Junta de Acción Comunal de la Vereda Aguapantal celebró sus 50 años con bombos y platillos, medio siglo trabajando con y por la comunidad, un momento épico porque aún hacen parte de este grupo comunitario algunos de sus fundadores. Hoy estamos celebrando los 50 años de la reforma agraria en Cora en Guapantal, que afortunadamente en Guapantal la mayoría conservamos las tierras y eso hay que agradecerlo mucho. Pues ahorita que yo como presidenta recibí en enero, teníamos pendiente la celebración de los 50 años de Encora y de la Acción Comunal, pero por motivos pues de que uno de los grandes nos faltó, Joaquina Mariano y Guita, nos faltó, entonces no pudimos celebrarlos en la época que era. Estamos festejando este día que es tan importante como para esos mayores que hay, como para esos mayores que ya se nos fueron. Mi Dios le pagué a toda la vereda, cumplimos ese deseo de esos viejos, de esos 50 años de tanto esfuerzo y trabajo de ellos. Esta vereda siempre se ha caracterizado por su trabajo y dedicación comunal. Empezó con un grupo de 40 personas de Guapantal y El Paso, capacitándose por Incora y accediendo a sus parcelas por solo 64 mil pesos, que al día de hoy es poca plata, pero que en ese entonces era mucho dinero. De allí nació la Junta de Acción Comunal por la necesidad de un acueducto veredal y después la adquisición del lote de lo que es hoy la cancha y la caseta. Es tan importante que si no hubiera habido la lucha por las tierras y no nos hubieran tenido en cuenta, dónde estaríamos nuestra familia y nosotros, sabiendo que la situación es tan complicada para uno hacerse a cualquier terreno. Es un trabajo duro de esos mayores que lucharon duro, como ustedes lo ven, dejaron esta caseta, esta placa, un esfuerzo grande de ellos. Ahorita nosotros en memoria de los que ya se nos fueron y los que hay vivos, ocho pilares de esos adultos mayores. En esta celebración se honraron los fundadores que aún viven y los que ya no se encuentran con vida, pero que estuvieron en el recinto esposas, hijos, nietos y hasta bisnietos que escucharon atentamente los relatos, videos y recuerdos del trabajo duro y el gran legado que dejan estos grandes líderes a las poblaciones futuras.